Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Mueve el tamirismo, siente el magnetismo Tu cadera a la mía, pum, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es quien viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales 1, 2, 3, let's go Música 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 Llega 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 Ven a mi lado, sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado Ay, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado Quiero ser más que tu amado Baila conmigo, amor Me voy a estar en una llena Quiero contigo bailar, bailar Y ya me vuelves como Cada vez que yo me toco Una que se anuncia, te baila Baila bien Que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga Y ya paré Dime, señora Me dijeron que te estás pasando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue luna Cena que te llevo a la luna Y yo no supe a ser la tí Déjame decir Tú no sabes I really don't think you're strong enough now دا 읽em ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!